Vamos a mostrarles las diferentes plantas medicinales, curativas, sobre todo para la hipertensión, diabetes y riñones, es lo más importante que tenemos ahorita y vamos a mostrarles unas 100 especies de plantas medicinales que les vamos a mostrar, sobre todo la manera de preparar, cómo se consumen de manera en forma de té y en ensaladas, en diferentes maneras de consumo y para eso les estamos transmitiendo desde una zona boscosa del Golfo de México. Esperamos les guste y estamos en la mejor disposición por medio del correo electrónico de darles más información al respecto. Bueno, esta es su lárnica que crece de manera natural en una zona tropical. Se logra apreciar mejor. Qué bonitas son las flores. Gracias. 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 Gracias.